¡La garbanzan! Estamos aquí con Omar, miembro de la base estudiantil de la Escuela Normal Rural de Tiripetío Vasco de Quiroga. Estamos precisamente aquí frente al busto de Don Vasco para hablar de cuestiones en generales del sentir de los normalistas de Tiripetío, que eso es lo que venimos a escuchar. Venimos a escuchar la otra parte, lo que ellos tienen que decir. Y bueno, Omar nos aclara que no puede dar el rostro por una cuestión muy básica, que es el temor que ellos tienen ante lo que llaman la guerra sucia, que está desatando el gobierno del Estado en contra de ellos. Entonces, no es más que nada, porque también lo acabamos de hablar ahorita, él estaba en la disposición también de mostrar su rostro, pero ante este temor decidimos, como una postura editorial y como una protección hacia él, no mostrarlo y respetar esta situación de su privacidad. Omar, preguntarte en primer término, ¿cuál es el ambiente que ahorita se vive en la Escuela Normal Rural de Tiripetío? Vemos que están levantando, que están recogiendo, es una especie como el recuento de los daños. Bueno, pues sinceramente a la vez da tristeza y rabia de cómo el gobierno del Estado, en conjunto con la instancia federal, pues se aplica en una estrategia. Totalmente, pues somos golpeados por fuerzas federales, que de alguna u otra manera en estos momentos se vivió en el transcurso de la madrugada del 15 de octubre. Bueno, que hoy, esta tarde van a liberar, se dice, a los 40 de 49 que quedan compañeros de ustedes detenidos, sea la de que 9 no alcanzarían a salir bajo fianza, bajo este escenario, llegaron ayer una mega marcha impresionante, fue noticia nacional. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tú visualizas en esta situación? ¿Qué es lo que sigue? Porque parece que esto es ya una guerra de vencidas entre esta cuestión de los normalistas contra el gobierno de Michoacán. Bueno, de alguna u otra manera ha habido accesibilidad y respuesta por el gobierno del Estado ante ir liberando a algunos de los compañeros, ¿no? Pero pues también no entendemos el porqué de cerrarse y no dar la liberación de los compañeros. De alguna u otra manera teníamos por el entendido que era un orden de desalojo, más no de cateo, pues, más no de cateo ni mucho menos de tortura, ¿no? Y eso fue lo que se vivió dentro del transcurso del desalojo, ¿no? Nosotros estamos en la sintonía y el objetivo, claro, ¿no? Lo que generó este movimiento, lo que ha generado de alguna u otra manera era la reforma curricular y hasta el momento lo seguimos abanderando, ¿no? Nuestro movimiento no ha terminado, al contrario, nos da el tiempo suficiente para reorganizar y poder agruparnos, ya no como se viene mencionando, sectorizándonos, corrigiendo, por medio de gremios, ¿no? Sino ya el movimiento que ahora se genera, pues, se ha visto, ¿no? Ante los medios de comunicación o ante, de alguna u otra manera, ante la forma de reagrupar o como se ha ido reagrupando ya las comunidades, ¿no? Que la normal, pues, es realmente del pueblo, ¿no? Y de alguna u otra manera en estos momentos se ha visto la respuesta por parte de ellos. La opinión pública, los periodistas, sobre todo los nacionales, los critican en dos sentidos. Uno, el que no quieran computación e inglés, y otro, el que se presuma que la lucha que traen trae de fondo una cuestión perredista, una cuestión que incluso tiene que estar relacionada con el exgobernador Leonel Godoy y un clima de ingobernabilidad que se estaría generando a propósito para no dejar gobernar a Fausto Vallejo. Este, bueno, nosotros vamos a ser claros, ¿no? La normal, en conjunto con las normales del Estado, compañeros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, siempre nos hemos declarado y hemos pugnado por una autonomía. Nosotros no estamos en tintes políticos, ¿no? Nosotros no somos burocratas, nada de eso, al contrario. Nosotros todo lo que hemos generado es acorde, en base a todo el proceso que llevamos, ¿no? De alguna u otra manera, nosotros no tenemos tintes con ningún otro partido. Lo que nosotros realizamos, pues, es en base a la razón, en base a contraargumentos y argumentos que se tienen en cada una de las instituciones para así sacar un plan de acción que es como se ha generado, ¿no? Y mencionarlo, ¿no? No por el hecho de que algunos compañeros vayan a las mesas de negociación implique que ellos son los que están llevando a cabo la movilización, ¿no? Hay personas que están preparadas totalmente para incitar y para ver realmente el objetivo claro, ¿no? En cuanto a lo que me comenta, realmente nosotros no nos cerramos a lo que viene siendo el sistema de computación y el inglés. Únicamente queremos que de alguna u otra manera se contemplen lo que viene siendo lenguas maternas, pues. Lenguas maternas porque hay casos que de alguna u otra manera hemos tenido la experiencia ya en el transcurso de nuestro proceso de desarrollo en cuanto a la enseñanza hemos tenido la experiencia en comunidades de que no están las condiciones para aplicarse dicha reforma. Una, de alguna u otra manera, hay comunidades que no se desarrollan en su totalidad lo que viene siendo el castellano, ¿no? Y pues nosotros, de alguna u otra manera, lo que queremos es de que sí, si se puede anexar o se pueda dar la adecuación, pero que sean lenguas maternas como lo que es el otomí, el náhuatl y algunas otras, ¿no? O sea, realmente que vaya acuerde a las necesidades del Estado y no tratar de compararnos con un país donde realmente hay más desarrollo, hay más economía, ¿no? Y realmente las condiciones dentro del Estado para la malla curricular que se nos quiere aplicar en cuanto al nivel normal, pues de alguna u otra manera no está dentro de las condiciones, ¿no? Es decir, a ver, déjame decirte, entendí. ¿Ustedes pudieran estar en condiciones de aceptar inglés y computación siempre y cuando se tomara en cuenta esta cuestión, por ejemplo, de las lenguas maternas? Viene siendo parte de las optativas, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, en estos momentos, en cuanto a la transformación de México, pues es importante, ¿no? Pero de alguna u otra manera, pues también que no se descuiden aspectos de los cuales son fundamentales para el desarrollo de nuestro Estado, que de alguna u otra manera es de ahí donde provienen las raíces y es como ha ido prosperando el Estado de Michoacán, ¿no? Otra cuestión también que se critica y que ahí se sospecha que con esta reforma ustedes pierden plaza automática una vez saliendo de la normal. Bueno, la intención del gobierno federal realmente siempre ha sido eso, ¿no? La plaza automática a partir de lo que se viene dando la descentralización, pues de alguna u otra manera se dejan de recibir recursos, ¿no? al Estado de Michoacán y esto, pues, ha de alguna u otra manera ha venido complicando las cosas, ¿no? El hecho, no creemos de que se pueda perder alguna plaza, ¿no? Al contrario, puede dar pauta, ¿no? De alguna u otra manera a que, pues, siga dando esto, ¿no? Que hasta el momento se viene dando por parte de cada administración, ¿no? Una de las cosas que ustedes han dicho y se han quejado es que los medios de comunicación no han dicho toda la verdad y lo que incluye a ustedes ahora que nosotros abrimos los micrófonos, la grabadora, ¿qué tienes que decir que no se ha dicho por parte de nosotros los medios? Este, bueno, pues, ya nada más en general, ¿no? Invitamos a los medios a que digan realmente la situación que se vivió en el transcurso de la madrugada y en este caso con las manifestaciones que hemos llevado día con diga, ¿no? No queremos realmente dañar a terceros, ¿no? Pero de alguna u otra manera nosotros agotaremos el diálogo hasta donde tenga que topar, pues, no, o sea, de alguna u otra manera nosotros también no nos cerramos, de alguna u otra manera es parte de llevar a cabo mesas de trabajo para construir así un Michoacán que realmente, pues, dé una nueva cara, ¿no? Ante de otros estados, ¿no? Que realmente hay iniciativa por parte de los estudiantes pero si un gobierno, pues, no te brindes iniciativa de alguna u otra manera, pues, no vamos a poder prosperar, ¿no? Dos preguntas para acabar, Omar La primera, ¿qué va a pasar si no les liberan a la totalidad de los compañeros y se quedan estos ocho, como se ha especulado, que no alcanzan el derecho a fianza? Y además, ¿qué sigue en la relación con Fausto Vallejo y esta cuestión de la reforma? Eso por un lado y por el otro ¿qué mensaje le darías a la gente, a los morelianos principalmente a la gente de Michoacán que circula por las carreteras que está molesta con los bloqueos, que se enoja con las manifestaciones por esta cuestión del tráfico, el caos vehicular y todas estas situaciones? Bueno, para iniciar primeramente en cuanto a las negociaciones con el secretario de gobierno nosotros hemos sido claros, de hecho, nuestro movimiento ahí no culmina lo que nosotros queremos es libertad en su totalidad para todos los compañeros bajo ningún cargo, ¿no? Sabemos que se lleva un marco mediante la ley pero de alguna u otra manera nosotros también estaremos apresurándolo trabajando con abogados que realmente ya han tenido la experiencia y sacar este problema en el cual hoy se vive Y decirle a la gente cuando se molesta En cuanto a la gente, de igual manera que comprendan la situación la cual en estos momentos no nada más nos viene a dañar a nosotros sino a todo el sistema educativo Invitarlos a que realmente no se dejen llevar ante los medios de comunicación que en este caso muchos de ellos son parte del gobierno del Estado de igual manera a los derechos humanos del Estado que realmente digan la verdad que no se corrompan por el hecho de tener el solo poder y un mensaje nada más claro el poder pretende ante todo que el pensamiento crítico ante la grave situación del país desaparezca, ¿no? no se reproduzca más y por ello desee exterminarlo para ello el poder controla las universidades y las escuelas normales por ser los centros reactores del quehacer intelectual y lo tenemos algo claro porque este gobierno no ha podido dar solución al sistema educativo, ¿no? y a lo mejor ustedes se dieron cuenta de lo que fue el movimiento que se ha generalizado por los telebachilleratos por los compañeros de la CUNO o sea, realmente no tiene propuestas claras para un constructivismo dentro del Estado de Michoacán obvio, Mari y entonces ustedes como los democráticos también pedirían la renuncia de Fausto Vallejo bueno, nosotros no no queremos tumbar cabezas, ¿no? únicamente queremos de que retomen su papel que les corresponde y busquemos la solución correspondiente para que de alguna otra manera nos reintegremos y que se validen realmente los estudios de los compañeros normales de la CUNO y que se validenmente que la CUNO de la CUNO